Música Va gente, un vídeo rápido Hoy vamos a ver como nos roba el Mox Quiero a ver si saco uno de estos o dos Pero... Basura Más basura Uy, se había quedado lagado en el momento de... Excelente por lo menos, nada menos Se había quedado lagado en el momento del TCA Que bien Va un poco lag, no sé si soy yo Voy a cerrar Vamos a hacer el inventario Me da mucha rabia que queden las cápsulas Estas son las últimas runes que tengo Pero bueno, tengo... Luego haré un vídeo de este No es que no tengo ganas... Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... No... Voy a poner arcos por cambiar Que raro se me hacen dar estos arcos de una Las staffs ocupan mucho y total lo que quiero es esto Pues nada, a tirar todo esto Mira, un excelente A un otro excelente no Este no Mira, vamos a ver si este Pues nada, voy a estar Ningún excelente está No hay nada que sirva para nada Pues gente, así es como tiras todo tu cena a la basura Vale, ahora es pa' mirar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video